Hoy presentamos mala suerte o buena suerte. Y al constatar que era un magnífico ejemplar, cerró con tablas el establo para que no pudiera salir. En verdad era un animal que costaría mucho dinero. Cuando los vecinos del anciano labrador se acercaron para felicitarle por el regalo inesperado de la vida, le dijeron, ¡qué buena suerte tienes, anciano! Y el anciano dijo, mala suerte, buena suerte, eso es todo el tiempo de viaje. Al día siguiente el caballo logró saltar la valla de un brinco y regresó a las montañas. Y llegaron los vecinos y le dijeron, ¡qué mala suerte que se te fue tu caballo! El anciano dijo, mala suerte, buena suerte, eso es todo el tiempo de viaje. Porque una semana después el joven y fuerte caballo regresó acompañado de otros cuarenta caballos al establo. El hijo trató de domarlos a todos y cada uno de ellos, pero lamentablemente uno le quebró las piernas y los brazos y las manos. Sí, una caída estrepitosa le hizo que se quebrara todos estos huesos. La gente del pueblo fue al establo del anciano y le dijo, ¡qué mala suerte! El anciano sonriendo dijo, mala suerte, buena suerte, eso es todo el tiempo de viaje. Y bueno, al siguiente día llegaron los del ejército al establo de este anciano. Andaban reclutando a todos los jóvenes que estuvieran en disposición de ir a la guerra. Cuando vieron que su hijo estaba fracturado de algunos de sus huesos, lo dejaron tranquilo y partieron a la guerra. Con el tiempo se supo que muchos de los que fueron reclutados ese día perdieron la vida en el campo de batalla. Y ahí se comprobó una vez más que la mala o la buena suerte solamente el tiempo la decide. Recuerda, a veces Dios esconde las bendiciones en forma de problemas.